Estamos viviendo tiempos complejos con respecto al cambio climático, entonces hay que ir mejorando porque Misiones Vanguardia, como dije varias veces, en donde tenemos el 55% de territorio misionero con bosque nativo. Eso nos posiciona a nosotros a nivel territorial muy fuerte, entonces tenemos que buscar todas las herramientas posibles para que este gobierno, así como lo viene sosteniendo con política de Estado, lo sigan conservando, pero también llegar a un punto de equilibrio con aquellos propietarios que hoy tienen su tierra de bosque nativo.